¿Cómo van las cosas y cómo va el Grupo Financiero Banorte? ¿Cómo van las cosas y cómo va el Grupo Financiero Banorte? Eso fue algo genérico a nivel industria y que nos hizo tener que castigar una buena parte de este portafolio y tener que asumir pérdidas. Hoy por hoy el sector financiero está mucho mejor posicionado, el entorno económico es bueno, la economía está creciendo a prácticamente un ritmo del 4%, para el año que entra esperamos que sea un crecimiento de al menos un 3% y eso hace que la actividad crediticia se vuelva más vigorosa. Por otro lado está habiendo creación de empleos, están creando prácticamente 700, 800 mil nuevos empleos al año y estamos viendo ya con la reforma laboral que puede haber incluso una mayor generación de empleos y por lo tanto va a haber más clientes que vamos a poder bancarizar. Entonces en general estamos esperando que continúe el crecimiento de la cartera de crédito a nivel industria, la industria debe crecer en términos de su cartera de crédito alrededor de un 10-12% y en el caso de Banorte probablemente vamos a ver un crecimiento por arriba de esto, estamos pensando un 15-17% el año que entra contra un crecimiento este año del 20%. Este año fue atípico por ser un año electoral, normalmente hay más disponibilidad de ingreso por parte de las personas, toman más créditos al consumo y también por otro lado las empresas hacen más inversiones y también los estados y municipios. Entonces vamos a ver que se va a normalizar el ritmo de crecimiento de la cartera y de ahí en adelante Banorte tiene potencial para seguir creciendo su cartera de crédito al menos un 15%, siempre y cuando la economía se mantenga un ritmo de crecimiento promedio que sea de al menos un 3%. En términos de dónde vienen las fuentes de crecimiento, a nivel industria donde está creciendo más el crédito es en consumo, principalmente estamos viendo crecimiento en créditos de nómina, tarjeta de crédito y créditos personales, no es la excepción en Banorte, en Banorte estamos viendo un crecimiento en el crédito de nómina de alrededor de un 45% más este año, para el año que entra esperamos un crecimiento por ahí de un 25% más, tenemos una base clientes subexplotada en términos de créditos de nómina, manejamos alrededor de 4 millones de cuentas de nómina de captación, de depósito, donde la gente recibe sus pagos quincenales o semanales y solo tenemos alrededor de 700 mil créditos, entonces no hemos penetrado toda nuestra clientela y es una de las estrategias que hemos seguido el año que entra, tenemos ya los procesos, los sistemas para poder hacerlo y en esto estamos trabajando. Por otro lado en tarjeta de crédito la industria ha crecido un poco más rápido que Banorte, ¿por qué? porque Banorte no tiene una plataforma para crecer su negocio de tarjeta de crédito, con la fusión Conixe, que es una de las fusiones más importantes que hemos tenido en los últimos años, pudimos desarrollar una plataforma de tarjeta de crédito con base en lo que ellos ya tenían, ellos tenían una plataforma de tarjeta de crédito que habían desarrollado junto con Chase, que es uno de los principales proveedores de tarjeta de crédito a nivel mundial, Chase ya no está ahí porque compramos la participación que Chase tenía en este negocio, pero nos dejaron toda la experiencia en términos de recursos humanos, la gente que está ahí fue gente entrenada por el equipo de Chase y también los sistemas, entonces tenemos ya una plataforma que hemos venido explotando y que vamos a explotar aún más y que nos está llevando a crecimientos en el negocio de tarjeta de crédito en este año de alrededor de un 15% y el año que entra va a ser de más del 20%, entonces vamos a, en el caso de Banorte, a empezar a emparejar nuestras tasas de crecimiento a lo que crece la industria y también ahí es donde vemos mayor ganancia de participación de mercado en los próximos años porque Banorte no había sido un jugador importante en tarjeta de crédito, nuestra participación de mercado ahorita es alrededor de un 6%, siendo que a nivel general Banorte tiene una participación en el resto de los negocios de entre 13-14%, entonces vamos a buscar normalizar esa participación de mercado y ahí van a ver un crecimiento importante y también, bueno, en el caso de tarjeta de crédito, como en el caso de Nómina, son productos bastante rentables, entonces eso va a ayudar a la rentabilidad del grupo financiero. Otra de las fuentes de crecimiento al año que entra va a ser el sector PYMES, el sector PYMES viene creciendo muy fuerte en Banorte, tenemos tasas de crecimiento casi un 30% anual, el año que entra esperamos alrededor de un 20% en el año y esto también es un crédito bastante rentable con muy buenos márgenes y también donde trabajamos junto con el gobierno federal a través de esquemas de apoyo con Nacional Financiera, con la Secretaría de Economía para limitar las pérdidas en dado caso que hay un deterioro en la cartera vencida, como se hizo en el 2009 cuando tuvimos el problema de la influencia en México. Entonces, en general vemos buena dinámica de crecimiento en la cartera, también Banorte ha sido muy fuerte en créditos a estados y a municipios, vamos a seguir muy activos ahí, están entrando nuevas administraciones, tenemos bastante apetito para seguir creciendo en ese negocio, ahí sí somos de los líderes en el mercado, tenemos alrededor de un 22% de participación y vamos a seguir creciendo, manejando relaciones con nuestros clientes existentes y tratando de buscar relaciones nuevas y esto nos permite no nada más prestarle a estos estados y participar en sus proyectos de desarrollo, sino también nos permite traer cuentas de nómina, por ejemplo, de los empleados que trabajan ahí, hacer recolección de impuestos para estos estados y municipios a través de nuestro portal de internet, a través de nuestras sucursales y también el manejo de toda su liquidez, lo cual hace de estas relaciones unas relaciones bastante rentables. En general, también ese negocio lo vemos creciendo alrededor de, en el promedio de la cartera, un 15-17%, y luego donde Banorte no va a tener un crecimiento tan fuerte como el industria, es en créditos corporativos, Banorte nunca ha sido un banco que se ha dedicado a prestar de manera extensiva a corporativos, tenemos clientes muy selectivos y vamos a seguir explotando este tipo de relaciones y enfocándonos a lo que le llamamos nosotros los corporativos medianos, que son empresas más mexicanas, menos transnacionales, y donde tenemos ahí un nicho de mercado bastante interesante. En otro sentido, y esto es algo que ha estado en las noticias últimamente, vamos a consolidar una adquisición que acabamos de anunciar recientemente, que es la adquisición de Afore Bancomer. Afore Bancomer probablemente ya será parte del grupo financiero Banorte en los primeros meses del 2013, ahorita estamos en el proceso de obtener autorizaciones por parte de la COFECO, la CONSAL ya nos dio la autorización, pero la Comisión Federal de Competencia Económica todavía no nos da la autorización, la esperamos en las próximas semanas, y eso nos va a permitir ya empezar con el proceso de integración de los negocios. Actualmente la Afore, en el caso de Banorte, maneja alrededor de 240 mil millones de pesos de activos, y maneja alrededor de unas 7 millones de cuentas. Una vez que nos integremos con la Afore Bancomer, estaremos manejando alrededor de 530 mil millones de pesos, y manejaremos alrededor de 12 millones de cuentas, lo cual por mucho nos va a ser la Afore más importante del sistema, vamos a manejar alrededor del 28% de mercado en términos de activos y de cuentas, el competidor más cercano va a ser Banamex, que tiene alrededor de un 18% de mercado, entonces los vamos a superar por mucho, y esto nos va a permitir por un lado ofrecer una mejor comisión, vamos a ofrecer una comisión de 1.1%, siendo que actualmente cobramos 1.33%, lo cual va a mejorar los rendimientos de los portafolios de los trabajadores, de las cuentas, de las inversiones que manejamos a los trabajadores, y esto a su vez nos va a ayudar a poder atraer todavía más clientes dentro de la Afore, lo cual genera un círculo virtuoso, y por otro lado también manejamos una operación bastante eficiente en la Afore, Afore Bancomer tenía una operación todavía más eficiente, entonces vamos a poder generar algunas sinergias en ese sentido, en la parte del margen de operación, lo cual nos va a permitir hacer de la Afore un negocio todavía más rentable de lo que es ahora, hoy por hoy en el caso de Banorte, nos genera alrededor de unas utilidades de alrededor de 600 millones de pesos, y esa es la parte que le corresponde a Banorte, porque tenemos como socio al Instituto Mexicano del Seguro Social, el otro 50% de la utilidad se va, otros 600 millones de pesos se va al Seguro Social, entonces en total la Afore está generando alrededor de 1.200 millones de pesos el día de hoy, con la integración de Afore Bancomer, esa utilidad de 1.200 millones de pesos, de las cuales 600 millones es de Banorte, se irá más o menos por la pura integración a niveles por arriba de 3.000 millones de pesos, de los cuales más de 1.000 millones de pesos van a ser para Banorte, y esto es sin considerar ninguna de las sinergias que comenté, entonces el Afore de ser alrededor del 4% de nuestra utilidad, se irá a representar alrededor de un 13-14% de la utilidad, entonces esta es una adquisición que va a transformar el perfil de Banorte, no nada más en términos de generación de ingresos y utilidad, sino también en términos de cómo están los activos del banco, los activos de administración del grupo financiero actualmente, se dividen principalmente en activos del banco, cartera de crédito y activos de la casa de bolsa, y estos son principalmente cuentas que manejamos, activos en custodia, inversiones en valores, y también manejamos ahí recursos de banca patrimonial, entre esos dos actualmente representan alrededor del 80% de los activos del banco, y el otro 20% es los activos de seguros, pensiones y la Afore. Con la adquisición de Afore Bancomer nos iremos a terceras partes, una tercera parte será Afore, seguros y pensiones, otra tercera parte la parte bursátil, y una tercera parte más la parte de la actividad crediticia, entonces esto lo que nos permitirá es tener una base de ingresos y utilidad mucho más estable, y también en negocios donde no hay tanto consumo de capital. Como saben, los bancos necesitan tener un nivel de capitalización fuerte para poder seguir creciendo su cartera de crédito, pero en el caso de la Afore no se necesitan estos niveles de capitalización tan altos, ¿por qué? Porque la Afore, los recursos que se administran son a nombre de los trabajadores, y no es un riesgo propio del banco, y por lo tanto no se consume tanto capital por el riesgo que se asume con este tipo de inversiones. Entonces, en general, es positivo por diversificación de activos, por fuente de ingresos más estable, y también, por otro lado, por menor consumo de capital. Lo que estamos viendo, el impacto, como les dije, en términos de utilidades, para el nivel grupo financiero, este año estaremos ahorrando más o menos las utilidades del grupo financiero en alrededor de 10 mil, entre 10 mil 500 y 10 mil 800 millones de pesos de utilidad, lo cual significa un ROE más o menos de entre un 14,5 y 15%, un retorno sobre capital, con la integración de la Afore más el crecimiento que esperamos en las utilidades del grupo financiero hacia adelante, esperamos que el año que entra el puro grupo financiero sin la Afore genera alrededor de 13 mil millones de pesos de utilidad, es decir, un crecimiento de alrededor de un 20%, y con la integración de Afore Bancomer, esa utilidad podría ser incluso de alrededor de unos 14 mil millones de pesos, un poquito más, lo cual implica crecimientos en utilidad de más o menos un 30% más en el año. Este tipo de crecimientos en utilidad para un banco a nivel internacional son muy raros, especialmente por el entorno que hay a nivel de la banca internacional, los problemas que tienen los bancos españoles, los problemas que traen también algunos bancos europeos, y por lo tanto esto ha hecho que Banorte se distinga del resto de los bancos que tienen algún tipo de... que están dentro del radar de los inversionistas internacionales, y eso ha hecho que haya una evolución muy favorable en el precio de la extracción. Los inversionistas están viendo esta capacidad de generación de utilidades futura, y lo están reflejando en la demanda que hay en el precio de la acción. Entonces, vemos un buen año, el año que entra, en términos de crecimiento de la cartera, en términos de generación de utilidades, y en términos de cómo vamos a ir evolucionando la estrategia del grupo financiero, a través del crecimiento orgánico y de las adquisiciones. Por otro lado, y esto también es muy significativo, han habido algunas dudas de si Banorte tiene suficiente capital para crecer a los niveles que yo les estoy comentando, y si tenemos suficiente fondeo para poder hacerlo. El nivel de capitalización del banco hoy en día es muy bueno, traemos un índice de capitalización de casi un 15%, del cual un 70% es tier 1, es decir, capital duro, y este capital nos da suficiente aire para poder crecer hacia adelante. Y por otro lado, en el caso del fondeo, como ustedes saben, Banorte ha estado creciendo sus redes sucursales, hemos estado creciendo nuestra red de cargadores automáticos, de terminales puntos de venta. En todos estos casos, somos ya la tercera red más importante del país, y esto nos permite atraer recursos de captación muy baratos, que están creciendo más o menos a un nivel ahorita del 12, entre 12 y el 15%. Entonces, un poquito menos que la cartera, pero a niveles que nos permiten tener ahí un macheo entre el crecimiento de la cartera y de la captación bastante bueno, y por lo tanto eso nos va a permitir seguir fondeando el crecimiento hacia los próximos años. Entonces, no hay un tema ni de falta de fondeo que nos pueda crecer el costo del fondo de manera significativa, y por lo tanto bajar los márgenes, ni tampoco hay un tema de falta de capital. En el caso de la adquisición de Afore Bancomer, lo hemos comentado, no hemos tomado una decisión de cómo vamos a financiar esa adquisición, podría ser una parte usando nuestro capital propio, pero aún yéndonos en el caso extremo de utilizar todo, de hacer toda la compra a través de nuestro propio capital, eso nos consume alrededor de 180 puntos base de capital, entonces ese 15% que les comenté se va a ir más o menos a un 13.2%, entre 13.2% y 13.3%, que son niveles donde Banorte ha estado, incluso hace un año que nos fusionamos con Afore 21, nos fuimos a un nivel de 12.9%, y de ahí a través de estrategias de regeneración de capital, volvimos a regresar a niveles que están dentro del promedio de la industria. Entonces no vemos ningún problema para poder financiar esto todo a través de capital propio, pero como lo comentamos en su momento, cuando anunciamos esta adquisición, traemos algunos compromisos de otros bancos que están dispuestos a financiar o darnos créditos para poder financiar esta compra, y entonces estamos evaluando si estos créditos son favorables para poder manejar una estructura de financiamiento más óptima para esta adquisición. Entonces esto lo estaremos anunciando probablemente a principios del año que entra, cuál es la decisión definitiva que tomamos sobre cómo vamos a financiar esta compra, pero lo que sí podemos decir es que lo vamos a hacer con una estructura que sea favorable, tanto para el grupo financiero como también para nuestros accionistas. Es decir, que todo lo que nosotros digamos la generación de valor, el accretion que vemos de la fusión o de la adquisición de Afore Van Comer, que una muy buena parte de esa generación de valor se pueda trasladar a nuestros accionistas, a nuestros inversionistas, y no que a través de alguna estructura que sea dilutiva, quitemos gran parte de esa generación de valor. Entonces en eso es en lo que estamos trabajando, y más adelante escucharán noticias sobre esto. Otra cosa que también ha habido por ahí algunas dudas, es en algún momento anunciamos que íbamos a hacer una asamblea de accionistas para sacar a la Afore del esquema de subsidiaria del banco. Como ustedes saben actualmente la Afore es subsidiaria del banco mercantil del norte, y lo que estamos viendo ahora es que con la propuesta que estamos manejando actualmente, no va a ser necesario hacer esta decisión de la Afore del banco. Como les dije, hay interés de algunos bancos internacionales de otorgar créditos al grupo financiero, y que esos créditos nos permitan hacer la compra, que el propio banco pueda hacer la compra sin necesidad de tener que sacar la Afore del banco, y hacer el financiamiento a través de otra subsidiaria, que es como lo estábamos contemplando inicialmente. Entonces actualmente no estamos pensando hacer esa decisión de la Afore, ni tampoco estamos pensando hacer un listado de la Afore o de lo que nosotros le llamamos ahorro y largo plazo, que incluye seguros y pensiones, para poder tener los recursos para hacer esta compra. Ya los recursos los tenemos, y nada más, como les dije, es una cuestión de ver cuál es la mejor opción que vamos a tomar. Pero no es necesario hacer esta decisión de la Afore. Sí estamos pensando en algún momento poder manejar una estructura corporativa más flexible, y esto implicaría tal vez crear una mega holding, donde pueda colgar el grupo financiero, pueda colgar un área de ahorro y largo plazo, y a lo mejor alguna otra subsidiaria que tenga más flexibilidad de entrar a otros negocios. Esto implicaría en algún momento algún desliste del grupo financiero, y listar a una nueva entidad, que sería una entidad que conformaría todos estos negocios que todavía son del grupo financiero, más a lo mejor otros negocios, pero por el momento esto es algo que lo tenemos en pausa. Lo tenemos en pausa principalmente porque la autoridad primero quiere implementar los criterios de Basile A3, de capitalización de Basile A3, y luego empezar a pensar en qué flexibilidad pueden tener los grupos financieros para generar este tipo de mecanismos. Este tipo de mecanismos ya los manejan otros grupos financieros en México, como Imbursa, como Invex, y el caso de Banorte lo teníamos en algún momento contemplado, se aceleró un poco el proceso con la compra de adquisición que estamos hablando de Afore Bancomer, pero a la hora de tener la interacción con las propias autoridades, nos dijeron que lo dejáramos por ahora en pausa, y que lo retomáramos hacia adelante ya una vez que simplemente Basile A3. Entonces, ese es el estatus de esta propuesta, y por el momento no es necesaria. En el caso de Basile A3, y tocando ese tema, Banorte está muy bien posicionado para poder adoptar Basile A3, aún con esta adquisición que traemos en puerta, el índice, lo que le llaman el Tier 1 básico, que es el que se va a medir, el que se va a enfocar más la autoridad y a nivel internacional para medir a los bancos, en el caso de Banorte traemos un nivel como de más o menos un 10, entre 10.2 y 10.3%. El mínimo que va a requerir la autoridad de México en ese indicador en específico es 7%. Entonces traemos ahí un colchón bastante aceptable para poder seguir creciendo la cartera de crédito y mantener el banco bien capitalizado. Y en el índice de capitalización total, ya medido bajo Basile A3, Banorte trae un nivel como de 14.5%, siendo que el mínimo que va a pedir la autoridad es 10.5%. Entonces en cualquier métrica que lo vean, en cualquier visión que lo vean, Banorte se encuentra muy bien posicionado. Y los otros dos criterios que son parte de Basile A3, que es el tema de liquidez y el tema de fondeo estable, esos todavía no se van a implementar en 2015, perdón, 2013, seguirán implementando uno en 2015 y otro en 2018, y por lo tanto eso todavía no es una preocupación ni para Banorte ni para el resto de la banca. En general pensamos que la banca en México está muy bien posicionada para adoptar Basile A3, es consecuencia de lo que pasó en el 94, se descapitalizó a la banca en México y por lo tanto los nuevos criterios de capitalización después de ese problema en el 94 fueron mucho más estrictos y es lo que ahora se le está requiriendo a los demás bancos en el mundo. En el caso de la banca mexicana, bueno, son pocos los ajustes que ya tenemos que hacer al capital, precisamente por esa situación que se dio. Entonces en general, ¿cómo vemos a Banorte hacia adelante? Vemos que el banco va a seguir siendo un banco líder, estamos buscando que seamos líderes en prácticamente todos los segmentos de negocio en los que estamos, ya hoy por hoy somos el primer, vamos a ser el primer banco en Afores, somos el primer banco en arrendamiento y factoraje, somos el segundo banco en financiamiento de estados y municipios, el segundo banco en banca comercial, en banca corporativa comercial, el segundo banco en crédito hipotecario, y en la parte donde vemos todavía un poco de rezago es en, como les dije, en tarjeta de crédito, ahí somos el quinto banco, ya muy cerca de HCBC, probablemente ya seremos el cuarto banco muy pronto, y en el caso de créditos personales, Banorte prácticamente no tiene una cartera de crédito personal, somos el cuarto banco en crédito de nómina, entonces ahí también tenemos una oportunidad y somos, en términos de sociedades de inversión, somos el cuarto, ahí también hemos estado cerrando la brecha, mucho tuvo que ver la fusión con ICSE, pero todavía tenemos un área de oportunidad importante, especialmente para cerrar la brecha con el próximo, dentro de este negocio que es Santander, hay un diferencial bastante importante, entonces vamos a tener que trabajar muy fuerte para poder, especialmente distribuyendo fondos a través de la red, para poder cerrar esa brecha. Entonces, en general, lo que estamos buscando es que Banorte se posicione en participaciones líderes, entre el 1 y 2, dentro de todos los segmentos en los que compite, y también aparejado con una mayor rentabilidad, no queremos nada más tener más participación de mercado por tenerla, sino también queremos que esto se apareje con un mayor nivel de ROE, nuestro objetivo es que el banco tenga un ROE de al menos un 20%, o sea, ya vamos, el año que entra, lo que yo lo estaba comentando, ya con la integración de la FORE y con el nivel de utilidades que estamos esperando, el ROE se nos debe de aumentar a un nivel de alrededor de un 17%, como les dije, este año debemos estar cerrando como en un 15%, y en el 2013 ya el banco va a estar muy cerca, o incluso ya en 20%, que es nuestro objetivo. Entonces, es mayor presencia con mayor rentabilidad, y esto lo estamos haciendo a través de varias iniciativas que ya las describí. Entonces, en general, eso es lo que tenía que decirles el día de hoy, y agradezco mucho a GBM esta invitación, y creo que es algo que vamos a buscar hacer periódicamente, para que ustedes tengan un update, un estatus, de cómo viene el grupo financiero y qué es lo que estamos buscando hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!